El pasado 14 de mayo del presente año se hizo una entrevista en la página de Facebook de Torrea, una empresa encargada de fomentar el doblaje en mi país. La celebridad del doblaje en esta ocasión fue el gran Rubén León, actor de doblaje venezolano conocido por prestarle su voz a varios personajes como Darwin en los Thornberries, Dojo en Duelo Shaolin, Jan Valentine en Helsinki, el padre Cornelo en Fullmetal Alchemist, entre otros simpáticos personajes. Aproveché la ocasión para pedirle un saludo como su personaje más destacable de todos los que ha interpretado en su carrera, el Guasón, Joker para los amigos. Rubén gustosamente me lo concedió y sin más ni más, el saludo. Tenemos más comentarios de la gente, a ver, vamos a verlo. Sam Leonardo Flores dice, hola señor Rubén, amo su trabajo, como el Joker en las series y películas animadas de Batman. Antes que nada quisiera preguntar, ¿qué versión cinematográfica del Joker le gustó más? Y podría enviarme un saludo como Joker. Saludos cordiales. Muy bien, Sam, para darle oportunidad más rápido a los demás, el film que más me encantó y que más dificultad me presentó fue precisamente The Killing Joke, ¿verdad? Y un saludo, pues Sam te diría que todos tenemos un mal día, Sam. Y ahí está la diferencia. ¡Adiós! Muchas gracias a Rubén León por el saludo y muchísimas gracias a Mickey Bane y la familia Torrea por haber elaborado la entrevista. Les dejaré el link de la misma en la descripción y les recomiendo que la vean porque hay datos y anécdotas increíbles sobre la trayectoria de Rubén en el doblaje. Por ejemplo, el personaje que menos le ha gustado interpretar fue Jean Valentine, pero irónicamente es uno de los personajes al que más le han pedido interpretar en convenciones. Asimismo, en la descripción les dejaré las redes sociales de Torrea y Rubén León para que los sigan y los apoyen en su fantástico trabajo en el doblaje. Ya sin más que decir, síganme en las redes sociales y no olviden suscribirse al canal. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!